Ravenscray Castle, Kilkody, Escotland Estamos en Ravenscray Castle, Kilkody, Escocia Este es el castillo, y bueno, ya veremos ... ... ... ... ... Vídeo de instalada Vídeo de instalada El Vídeo de instalada Vídeo de instalada Vídeo de inicial Resultados Limogos O acertamento Gracias. Palomar, antiguo, de los tiempos medievales, que ha criado a las palomas, para luego comérselas. El mar de Quirkody. El palomar y el castillo detrás. La marea está baja. El castillo. ¡Viva México! Murallones todo alrededor de la costa. Un día de marea baja. Aquí atracarían los antiguos barcos. En el tiempo medievales. La torre de vigilancia. La torre de vigilancia. Cerro de vigilancia. Cerro de vigilancia. Cerro de vigilancia. Tenemos una puerta, una entrada. Tenemos una puerta. 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 La Paz La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalajara La muralla. Esto serviría para atracar los barcos. En los días de marea alta. Ahora despacito, despacito la marea está subiendo. Quilkody, Scotland. La muralla. 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 Las de marea. Gracias por ver el video.